Está a disposición de esa cañada de Guadalís que ha expresado el señor alcalde y que es tan fundamental en este proyecto de Colmenar Viejo. Yo creo que esos usos tradicionales que tenían las vías hoy no se usan para ese trasiego de ganado, ese traslado de ganado, pero puede ser una alternativa estupenda para el disfrute de los vecinos de Colmenar ponerlas a disposición para esa plantación de árboles.